Lo que usted esperaba, Visión al Día en vivo. Ahora las 24 horas en sus redes sociales, Facebook y YouTube. Consulte gratuitamente con los especialistas en sus segmentos médico, jurídico, nutrición, entrevistas, clasificados, artistas y más. Búscalo como Visión al Día. Dale un clic, me gusta y listo. Recuerda, somos Visión al Día. Tu mejor entretenimiento. Llamadas en vivo a los teléfonos 2588-586-0998-174-835. Te esperamos.